Muy bien, queridos amigos del Handball, vamos a presenciar la primera final de Super 4 de este año 2014. Se van a enfrentar dos equipos de categoría cadeta, su primera final de Super 4, les vamos a pedir que las apoyen y las alienten, las chicas van a estar muy nerviosas, así que ayudémoslas a que disfruten de este partido. Por un lado se va a enfrentar el equipo de SIDECO, que se entrará a estudiante de lo trata. ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! Formación de los equipos. SIDECO. Número 1, Agustina Lezcano. Número 2, Agustina Rosselli. Número 3, Candela Sánchez. Número 4, Carolina Forte. Número 7, Florencia Sotelo. Número 8, Camila Prado. Número 9, Liara Tejerina. Número 11, Sofía Hernández. Número 13, Ailén Sosa. Número 14, Aldana Miño. Número 15, María José de Vicenzi. Número 16, Claribel Jerez. Oficial A, Alejandra Rodríguez. Oficial B, Mariana Domingo. Oficial C, Florencia Diegue. Oficial D, Ferrer Escarra Maña. El equipo de estudiantes de La Plata. Número 9, Camila Argoni. Número 14, Martina Pastor Ruido. Número 11, Guadalupe Marchi. Número 4, Micaela Michinini. Número 10, Rosario Buñebre. Número 3, Martina Rossi. Número 15, Candela Gastón. Número 7, Luciana Lacrode. Número 6, Valentina Alfano. Número 12, Luciana Oteiza. Número 1, Magdalena Zufamoro. Número 16, Julieta Santos. Número 2, Carolina Ponte. Número 8, Camila Irribarría. Oficial A, Andrea Álvarez. Oficial B, Sergio Mendinelli. Oficial C, Martina Santiago. Oficial D, Felipe Verde Tello. Delegado Técnico, María Inés Paola Antoni. Son árbitros de este partido, la señorita Karina Pagani y la señorita Mariana García. Oficiales de mesa, Charina Erne y Franco Cobra. Que disfrutemos todos de esta primera gran final. ¡Qué tal! ¡Qué tal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Suena la chicharra y finaliza la primera mitad. Pero estamos en la final de cadetas damas. con la victoria parcial de SIDECO, 10 a 7 contra Estudiantes de La Plata. En un ratito vamos a vivir los partidos de la definición de cadetes y más tarde la otra semifinal de las juveniles damas. Te dejamos y en un ratito volvemos con más FEMEBAL TV con este gran partido entre SIDECO y Estudiantes.